El Grupo Político Agrupa Sureste presentaba durante la jornada de este jueves 4 de mayo en la finca de La Granja su candidatura para los próximos comicios previstos de cara al 28 del presente mes. Con el apoyo y el arropamiento de vecinos, vecinas y simpatizantes, el equipo de personas que conforman el proyecto de la formación política para los próximos cuatro años hacía acto de presencia en la celebración. A lo largo de la misma, la cabeza de lista y candidata a la alcaldía en el municipio de Ingenio, Minerva Artiles, expresaba su agradecimiento y la satisfacción por el programa con el que concurren a las elecciones municipales. Estamos muy contentos con nuestras propuestas, con los proyectos donde queremos hacer énfasis principalmente en la formación, en crear empleo, en el desarrollo local y sobre todo también contar con los servicios públicos en nuestro municipio. Del mismo modo, Artiles hizo un llamamiento a la ciudadanía en relación a la cita electoral. Queremos contar con todos ustedes para el 28 de mayo poder ganar estas elecciones y sobre todo también decir que somos el único partido local que hay en este municipio y que es un partido que solo mira para los intereses y las necesidades de nuestro municipio de Ingenio. Muchísimas gracias.